Yo creo que ustedes le prestan atención a esto que voy a leer, es un mensaje que dejó Margarita en sus redes sociales, dice, en el pasado hemos tenido un propósito común, lo construimos mediante el diálogo, en los momentos que enfrentamos graves crisis políticas, electorales, sociales y económicas, pero en la actualidad sin temor a una equivocación parecería que los espacios donde pudiésemos ponernos de acuerdo en torno a un objetivo común no están funcionando correctamente, ese mensaje no va dedicado a un elemento fuera porque Margarita no tiene por qué reclamar un espacio común en el PRM, el espacio común del cual ella está hablando está en el partido de la liberación dominicana. Hace ya un mes y algo, pronosticamos que esa herida de Margarita no se iba a sanar con el hecho de que el candidato, entre comillas, Abel Martínez vaya a su casa, la abrace y más después del audio aquel en el cual Abel Martínez pues le decía a aquella famosa mala palabra dominicana precisamente a Margarita y a Francisco Domínguez Brito diciendo que ellos ya habían perdido y que lo único que tenían que hacer era o lo que no le quedaba más bien era integrarse. Tengo la información de que este mensaje de Margarita viene porque se ha dado la dificultad de integrar a elementos claves de su equipo en el equipo a su vez de campaña de Abel Martínez. Estoy hablando, por ejemplo, Edwin Cruz, de personalidades como Andrés García que tuvo un cargo en el gobierno de Danilo Medina, fue el director de la Optic que es el organismo en el estado que se encarga de lo que tiene que ver con tecnologías de la información de toda la estructura burocrática del gobierno dominicano. Andrés García tenía que ocupar un cargo en ese mismo ámbito en el equipo de Abel Martínez, pero el candidato tiene otros planes y así sucesivamente con otras fichas. Daría la impresión de que Margarita Cedeño está pasando por un proceso similar al de Danilo Medina en cuanto a colocar gente clave de él en el entorno de Abel Martínez. Bueno, lamentablemente Margarita Cedeño está llorando, está llorando por esa herida enorme que le abrió esa derrota. Hay que recordar que a inicios del anuncio de esa famosa encuesta, de esa primaria disfrazada de su cuesta encuesta, el candidato menos beneficiado de cara a los empresarios era precisamente Abel Martínez. De hecho, se conoce y conozco de buena fuente que cuando el señor Juan Bautista Bichini dio su cuarto para apoyar a cada uno de los candidatos, ni siquiera le dio lo suyo a Abel Martínez. Abel Martínez no recibió cuarto de parte de Juan Bautista Bichini al inicio y alguien, quizás la persona más, la persona más que tiene mejores conexiones con Juan Bautista Bichini a lo interno del PLD, le dijo, pero Juan Bautista, usted no apoyó a Abel Martínez. Él, ah, verdad, Abel. Pero tú crees que él, sí, le está compitiendo, usted le ha dado a todos. Cuando hablamos de todos, hablamos de los principales, ¿no? De Margarita, de Domínguez Brito, porque se pensaba, ¿no? Que Domínguez Brito iba a tener todavía más preponderancia, ¿no? En los comicios internos del PLD, que iba a ganar, o que iba a ganar o que iba a quedar en segundo, ¿no? Eso es lo que se esperaba. Y le dio a Abel Martínez. Desde ahí, quizás desde antes, ¿no? Margarita pensaba que concitaba primero el apoyo de la cúpula, como se, como óyeme, tenía a Simón Lizardo, tenía a Peralta, tenía, digamos, al anillo, casi todo el anillo que rodeaba a Danilo Medina. Pero me pasa por la cabeza pensar que Juan Bautista Bichini asumía que Abel Martínez era un candidato de Manuel Estrella. Eso es algo que tú estás trayendo aquí a la mesa. Algo que yo no podría refutar, pero tampoco podría firmarte. Otra razón por la cual Abel Martínez no disfrutó del apoyo de Bichini, quizás tiene que ver con el tema del discurso haitiano. Bueno, recuerda su proyecto. Eso podría ser. Ahí tenemos ya dos razones de peso. Podría ser una, podría ser otra, podrían ser las dos. Yo no sé. Lo que sí te puedo afirmar es que, y me lo dijo un elemento del importante del partido de la liberación dominicana. Esto que yo te estoy revelando aquí podría ser hasta primicia, no sé. Quizás se ha dicho en otros corrillos, no sé. Pero no se ha dicho mucho, no se ha asesonado. Margarita Cedeño de Fernández tiene una gran decepción. Y como dijiste, hace un mes y algo que lo dijiste, y ya suman tres meses que Margarita no se suma al equipo amplio que debería tener Abel Martínez a lo interno en el PLD. Digo equipo amplio porque sin la unión de todos está difícil que Abel Martínez pueda lograr una victoria. No queriendo, digamos, sacar a Margarita de responsabilidad por un accionar que pudiera parecer hasta infantil. Pero hay que reconocer que Abel Martínez, a simple vista, se vende como un candidato individualista. Eso podría ser lo que sí hay que anotar algo. Abel Martínez, subestimado por Vichini, el principal grupo económico, no del país, sino del Caribe. Abel Martínez, sin la anuencia, sin la bendición del padre todopoderoso del PLD, Danilo Medina, ha logrado imponerse. Abel Martínez, ha logrado ser el candidato presidencial del PLD. Fue sencillamente subestimado por la mayoría, incluyendo a la pobre Margarita, que fue solita al río. Pero eso no sería, eso que a simple vista puede parecer, digamos, una elegía a Abel Martínez, si yo fuera él. No, no es una elegía, yo lo que te estoy diciendo es una verdad. Estaría preocupado. ¿Qué busco yo en el PLD? Nada. Porque él ha ganado tan solo una batalla. La guerra es que él sea finalmente candidato y que llegue al Palacio Nacional. Bueno, él es candidato. Tú quizás tienes una tesis ahí de que él no va a ser candidato, de que ahora va a perder. De que es vulnerable. De que ahora lo va a perder. De que es vulnerable. Sí, sí, yo te he escuchado. Es vulnerable. Yo te sigo, yo te sigo. Pero yo creo que Margarita sigue llorando por la herida. Yo creo que no se ve bien el que ella esté todavía reclamando espacios a lo interno. Yo sería, si lo hiciera, yo recurriría a elementos más simbólicos como Danilo Medina, que si no está de acuerdo con algunos personajes que ha nombrado en su equipo de campaña, Abel Martínez se tira una foto con Hipólito. Además de desestabilizar a media clase política, yo sería más inteligente. Pero mira, antes de pasar al próximo tema, Margarita tiene que aprender de su ex-poso, de su ex-pareja sentimental. Porque algo similar se pudiera decir que pasa entre Danilo y Leonel. Y sin embargo, hoy día, cuando empresarios están tratando de buscar la vuelta para que se dé una coalición, Leonel se vende como que él no tiene problemas con eso, como que él está dispuesto a sentarse a negociar, dejándole entonces a Danilo Medina la mala fama de que si no hay un entendimiento, la culpa no es mía, no, Leonel, no, yo puedo sentarme, no tengo problemas con eso. El cabeza dura es Danilo. Ella tiene que manejarse en esa tesitura también, porque ahora lo que está quedando es básicamente como que ella no acepta la derrota y ha sido una mala perdedora, y eso le perjudica. Y finalmente, de mi parte, decir que fue todo un desatino recurrir al I Have a Dream de Martin Luther King, un personaje de gran peso, importantísimo, que yo admiro, pero que fue asesinado, que murió, que políticamente, hablo de lo fáctico, ya no representa, no representa lo que es Estados Unidos hoy, hablo desde el accionar, hablo desde lo fáctico. Margarita, estás muerta, no recurras al muerto de Martin Luther King, que fue asesinado, que fue víctima de una trama y perdió. Tú vas a perder también, lamentablemente. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Si eres dominicano, sabes que puedes contar con Farmacia Medicar GBC y recordarte también que ninguna lotería te hace millonario más fácil que Lotedon, solo pegando cuatro números, los cuatro de él, agarra cuatro de Lotedon con solo 20 pesos. Edwin Cruz, tema que inmediatamente vi, dije, es contradictorio y una declaración totalmente fuera de base del presidente Luis Abinader. Yo no sé por qué a nosotros nos rinde tanto el dinero, queriendo insinuar que al gobierno pasado el dinero no le rendía porque se lo robaba, queriendo insinuar que a los gobiernos del PLD no le rendía el dinero porque, caramba, ¿no? Pero hay un detalle con eso. Ahí vi yo, justamente hoy, otro préstamo de 60 millones de dólares. Pero dos días atrás vi un asunto ahí de un préstamo de 300 millones de dólares. Este gobierno, según leo cifras en la prensa local, lleva ya más de 17 mil millones de dólares en préstamos. Yo diría al presidente que, caramba, así a cualquiera le rinde el dinero con 17 mil millones de dólares en préstamos hasta ahora. No me queda ya, lamentablemente, duda de que aquí el botón del pánico se va a apretar o se va a tocar, Edwin Cruz, cuando se cope totalmente el Producto Interno Bruto de República Dominicana en su equivalente en deuda. Y hay algo que cuando usted lo lee, usted se dice, caramba, pero yo no sé por qué las personas que toman la decisión no toman a su vez cuenta de esto. ¿A qué voy? Bueno, los organismos multilaterales de financiamiento que son los que dan este capital, inmediatamente infieren ellos que un país está a punto de ir al colapso, comienzan a actuar de una manera que precipita ese colapso. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, lo primero que hacen es que, asumiendo que ese país tiene un mayor nivel de riesgo, el próximo préstamo que te van a hacer le aumentan la tasa de interés. Al aumentarle la tasa de interés a ese próximo préstamo, cuando ese país asume ese compromiso, lo que hace es precisamente comerse más del dinero que ya escasamente está disponible para pagar una deuda vieja. Entiéndase que tal vez, y aquí entro ya, digamos en conjetura, tal vez si el tipo de interés no subiera en función del riesgo que se asume, ese país tuviese más liquidez para honrar ese nuevo compromiso, y de hecho parte del viejo. Y es ahí donde radica gran parte de la problemática. Nosotros no podemos darnos el lujo, me parece a mí, de asumir un endeudamiento que se coma totalmente el Producto Interno Bruto. No tenemos ninguna de las variables que acompañan a Estados Unidos, por ejemplo, y que le da, digamos, el privilegio de correr esa suerte, de tener un endeudamiento por encima de lo que produce como tal esa economía. Bueno, yo lamentablemente no soy economista, no soy un infante terrible de la materia, simplemente a líneas generales uno puede leer alguna que otra biografía y lo que históricamente han sido personajes como Milton Friedman, de Keynes y demás hierbas aromáticas. Algunos, ¿no? Algunos que otros que a uno le pueda interesar. Me muevo más por el ámbito de la historia, ¿no? Que es lo que más me apasiona y quizás históricamente lo que han significado políticas económicas de personajes antes mencionados. Yo creo que lo que incurre Luis Abinader es como una, a ver, en una embriaguez de poder, se podría decir. Abinader tiene un elemento que no valoramos en su justa dimensión a Luis Santos. Él dice eso porque tiene consigo a un resguardo, es un tigre de Cristo Rey, y es el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Pacheco. El señor Pacheco, mira, si él no fuera el presidente de la Cámara de Diputados, el despelote que se armara, en que viviera el presidente Luis Abinader, no le quedaría chiquito. Porque él sabe muy bien el presidente que todos los préstamos que se han aprobado y por aprobarse no lo hace con una mayoría, con la mayoría PRMista. Y no tiene que contar necesariamente con el beneplácito de los peledeístas, que simplemente para que esos préstamos pasen, no hacen quórum. Pueden alegar ausencia y están en sus oficinas sentadas. Eso se maneja. Eso se maneja. Políticamente se maneja. Entonces yo creo que él hace este tipo de declaraciones. En su cuesta réplica a Danilo Medina, cuando habla de gobierno, de pico y pala, etcétera, 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 le responde así, porque tiene consigo esa moneda de cambio, ese resguardo, ese amuleto, que se llama Alfredo Pacheco, que ha funcionado muy bien y que sabe manejar a cada uno de esos ismos, que son los diputados, sabe manejarlo a ellos, sabe manejar a un peledeísta, sabe lo que quiere un PRMista, sabe lo que quiere un reformista, que son muy, ¿verdad?, son muy, sabemos como son, la naturaleza reformista, pero también sabe dialogar con tu amigo José Horacio Rodríguez, por ejemplo. Pero le echó una vaina el presidente ahí al PLD, porque también el derrochismo, el despilfarro, es sinónimo, adivina qué, de los nuevos ricos. El presidente Luis Sabina Der, ya en la parte final de este comentario, le recordó... Tú dices que ahí entonces salió... Le salió el clasismo. Sí, 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 totalmente al presidente. Tú sabes que un diputado me dijo una vez, diputado, no voy a mencionar su nombre porque lo quiero mucho, pero me confesó una vez, que lo que más le dolía del PLD era que eran unos malditos chopos con cuartos, que no tenían abolengo y no tenían pedigrí. Tú sabes lo que esos tigres sentarse al lado de un corripio, tú sabes lo que esos tigres sentarse al lado de un bichini, tú sabes lo que esos tigres sentarse al lado de un bonetti. Esos tigres son unos chopos. Bueno, pero se lo creyeron. Bueno, pues le salió. Eso fue lo que... Se creyeron en la película. ¿Tú crees que eso fue lo que dijo el presidente Abinader, entonces? Va por ahí también, porque al rico tú nunca lo vas a ver o a percibir como que derrocha. Eso le cabe. O sea, esa etiqueta peyorativa socialmente le cabe al nuevo rico que no sabe administrar. O sea, que esa declaración de que yo no sé por qué a nosotros nos rinde tanto el dinero es contraproducente por lo que te expliqué por los préstamos, pero también tiene una connotación totalmente clasista. ¡Suscríbete al canal!